El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer a todas las personas que durante 10 años nos siguen desde el año 2006 a través de Gerencia para Todos en su versión web, prensa, radio, televisión, redes sociales. También nuestra empresa hermana, Acción Empresarial desde el año 2006, aplicando la gerencia en tu vida productiva. El primer programa de gerencia en Venezuela. Y estamos en nuestra sección de imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga, experto en estos temas. ¿Y por qué? Porque la primera, el primer producto, la primera impresión que le damos a nuestros clientes es nuestra imagen. Entonces, es muy importante. Vamos a hablar del uso de los teléfonos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Javier? Así es. Bueno, Rafael, como siempre, contento de compartir contigo todos estos temas que son importantes para las personas que les gusta gerenciar su imagen. Que eso es algo que yo creo que es sumamente importante. Valga la redundancia. Bueno, el uso del teléfono es una forma de proyectar la imagen. Y para ello te voy a dar una serie de parámetros para que se puedan manejar muy bien. Bueno, hay que contestar lo más pronto posible con un tono entusiasta. Yo creo que una persona con un desgane no pudiera atender una llamada porque no sabe con qué se puede encontrar detrás de la línea telefónica. Además de eso, hay que hacer un uso correcto del tiempo mientras hablas, ya que el teléfono es una herramienta de trabajo. Si está escuchando música y llaman, baja el volumen o apáguelo mientras atiende la llamada. Porque eso puede afectar un poco, puede interrumpir la comunicación con esta persona. Hay que ser cortés y un buen oyente. Dejar que la persona plantee el caso o la interrogante que le va a hacer en ese momento. Porque sin duda hay personas que ya por el simple hecho de que se manejan con esto, están como fastidiadas y ya creen saber todo, ¿no? Por cierto. Y no dejan que terminen. Por cierto, a través de Gerencia para Todos en Twitter e Instagram nos llega una pregunta. Ajá. Y es aquellas personas que toman el teléfono, lo llaman, toman el teléfono, dicen, aló, ajá, sí, ya un momentico. Y te ponen en espera y están hablando con otra persona. Y entonces continúan la conversación, todavía no ni siquiera han identificado quién nos está llamando. Y espérate un momentico. Y comienzan a hablar con otra persona. Eso ocurre muchísimo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ocurre muchísimo, además de eso, hay algunos teléfonos que tienen la posibilidad de quizás dejar un tono, que la persona pueda escuchar algo, ¿no? Una música o algo. Dejarlo en espera. En espera, pero pasa que en algunos casos te dicen, ya va un momento y tú escuchas toda la conversación que tiene la otra persona. Entonces eso como que no debería suceder porque choca mucho, ¿no? Con el tema de la comunicación. Sí, y la otra pregunta que nos llega es, ¿cuánto tiempo debe esperar alguien en la línea? Es decir, en un caso como ese, ¿cuánto tiempo es lo protocolar para dejar a alguien esperando en una línea? Ocurre también en las empresas, en los sistemas estos de... De la telefonía móvil, de los bancos. De los bancos, que es algo terrible. O sea, realmente te dejan a la gente esperando muchísimo. Yo creo que como máximo el tiempo de espera, Rafael, tiene que ser entre 45 segundos y un minuto. No más de eso. Claro, aquí en Venezuela vemos casos de que sobrepasa todo ese tiempo. Sí, pero es terrible. Pero no debería pasar de ese tiempo porque yo creo que en un minuto ya la persona puede dar respuesta. Deberían colocar, deberían colocar dentro de las opciones, por cierto. Deberían colocar una que diga, mire, si usted no puede esperar más de media hora, pues le invitamos a llamar nuevamente en la tarde. Porque realmente es abusivo, pues el tiempo que muchas empresas colocan a las personas en una posición de espera terrible. Claro. También es importante resaltar que no debemos tratar a tu receptor con exceso de confianza. Ah. Llamándolo mi amor, mi vida, mi hijito. Eso pasa muchísimo. Ese tema de la confianza no puede llegar hasta allá, ¿no? Porque no queda muy bien la empresa a la hora de... Eso hay que colocarlo en el manual de atención corporativa, en letras rojas gigantes. Porque no se sigue. Y realmente, en muchísimos casos, es muy desagradable. Así es. Y bueno, y si tienes que dejar el teléfono, por supuesto, indíquelo y regrese tan pronto como pueda. Y ofrezca disculpas a la persona con quien está hablando. Es sumamente importante si te pasa alguna emergencia, que lo estábamos hablando hace rato con el tiempo de espera. Si sale alguna emergencia donde realmente tienes que dejar el teléfono un momento, hazlo. Indícale a la persona y luego discúlpate por ese tiempo. Para que la persona también sienta como que se sienta también en confianza, además de eso, que está bien atendido. Eso que mencionas es muy importante. Y también está el caso de las personas que de repente están llamándote. Yo te estoy llamando a ti, Javier. Y te llamo cinco y seis veces. Tú no me respondes. Tampoco me mandas un mensaje de texto. Y yo tampoco dejo un mensaje de texto. Y yo sigo llamándote y tú no me tomas la llamada. Claro que también puede existir la alternativa de que yo te envíe un mensaje de texto, Javier. Te estoy llamando. Soy Rafael Nieves. Y que tú después me devuelvas la llamada. Que es un tema importantísimo. La devolución de la llamada. Sí, eso es sumamente importante. Porque en el momento que tú estás hablando con alguna persona y tienes que cortar por alguna razón. Tú prometes. Y le dices, te prometo llamarte en un rato. Y las personas se quedan esperando y nunca eso sucede. Entonces, eso creo que deberías de considerar eso que estás diciendo y devolver la llamada en lo que puedas hacerlo. O enviar un mensaje de texto que existe también. Claro, pero... Es una alternativa en este momento. Pero en el caso... Un mensaje de voz. Pero en el caso de una empresa. Sí. Porque como estamos más que todo en el tema empresarial. Sí. Sabes, lo más recomendable es tomar nota del número de esa persona que te está llamando. Y luego devolverle la llamada y seguir conversando el tema que decidieron tocar. Mira, esta información que nos brinda Javier es muy importante. Tiene mucho valor para que todos los que nos escuchan crezcan en su marca personal. Aumenten su poder de influencia y puedan construir su máquina financiera, por cierto. Que es uno de los temas más importantes de este programa. Claro. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias, licenciado Javier Mozraga. Gracias, Javier. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. Multimedia, acción empresarial presenta. GerenciaParaTodos.com Con Rafael Nieves.